Saludos a todos, bienvenidos a Mapa Geopolítico. Hoy es 6 de junio, vamos con la actualización de las últimas informaciones en el frente sur de Doniette y en la línea de Zaporilla. Vamos a ello porque hay información bastante compleja e interesante. Bueno, ayer decíamos en el video de ayer que nos despertábamos con la recuperación del territorio por parte de las formaciones rusas de Neskugne. Esto fue el día de ayer, pero hoy nos despertábamos en horas latinoamericanas con la recuperación del territorio de Novodonetsk. Ayer las tropas ucranianas lograron hacerse de este territorio, pues hoy las formaciones rusas, perdón, a través de una contraofensiva, logran expulsar a las formaciones ucranianas del territorio o hacia las afueras de Novodonetsk, recuperando el control de este asentamiento. A las 18 horas, horas de Ucrania, nos llega un reporte que nos dice lo siguiente. Tras la liberación de Novodonetsk y unas horas de calma, las Fuerzas Armadas de Ucrania se reagruparon y comenzaron un nuevo asalto a las posiciones del pueblo. Ahora, cuando tanques ucranianos han ingresado a las afueras del norte de Novodonetsk, desde el costado de la presa, la presa está un poco acá, vamos a revisarla. Acá tenemos el área de la presa. Voy a marcártelo para que podamos verlo. Este es el área de la presa. Y acá está la notificación de esta segunda contraofensiva del ejército ucraniano, hora 6 de la tarde o 18 horas en Ucrania. Bueno, nos sigue diciendo el reporte lo siguiente. Desde el oeste, acá tenemos el oeste donde está el símbolo de este tanque. Varios vehículos blindados de combate, probablemente Kirpi y X-Max Pro, desembarcaron infantería y marcaron otro tanque. Y en el cinturón forestal de la reserva hay una columna de vehículos blindados en todo este cinturón forestal. Ahora, ha comenzado una batalla o una nueva batalla en Novodonetsk. Las unidades rusas defienden el asentamiento y los artilleros disparan contra las áreas donde avanzan las formaciones ucranianas. Recordemos que ya en esta zona, luego de este nuevo intento de ofensiva por parte de las tropas ucranianas, ya son las 6 de la tarde, ya oscurece. Y si las tropas ucranianas logran afianzarse en este cinturón forestal, acá lo vemos, todo este cinturón, toda esta zona, pues esta batalla seguramente comenzará en la próxima mañana o al amanecer. Si logran afianzarse la artillería rusa, está trabajando todas las posiciones del ejército ucraniano en esta área. Repito, 6 de la tarde, hora ucraniana. Bueno, entonces, esta es la información más importante. La recaptura del territorio de Novodonetsk al sur del frente de Donetsk. Dice el informe que en el este de la cornisa de Breminsky, después de la pérdida de las Fuerzas Armadas de Novodonetsk, de la Federación Rusa, se reagruparon, las Fuerzas Rusas se reagruparon al sur del asentamiento y recuperaron el pueblo. Destacamientos de asalto de los infantes de Marina despejaron Novodonetsk y la presencia de formaciones ucranianas durante la noche. Durante dos días de combate, los combatientes rusos destruyeron, atención, más de 20 vehículos blindados, incluidos tanques y un número de miembros liquidados de la Fuerza Armada ucraniana supera varias decenas. Bueno, esta es la información. Ahora, en estos momentos, el asentamiento está siendo asediado de nuevo por las tropas ucranianas que se reagruparon luego de masivas pérdidas. Y vamos a ver esto sobre las masivas pérdidas. Quiero ir verificando toda la información que tenemos en este frente. Igualmente, en el área de Nobodarivka o Nobodarovka, el ejército ucraniano sigue haciendo intentos para llegar al área de Riknopol. Esta zona que vemos acá. Los intentos en esta área han sido en vano por parte de las tropas ucranianas rechazados por la artillería rusa en esta área. Al igual, de nuevo, en el área de Neskugny, las formaciones ucranianas siguen intentando hacer operaciones ofensivas en estas dos áreas sin éxitos en las últimas horas. Vamos a revisar. Tenemos dos informes en esta área. El primero corresponde a lo dicho hoy temprano por el Ministerio de Defensa ruso. Nos decía que como resultado de las acciones activas y agnegadas de la unidad del grupo de fuerzas Voktok que demostraron valor y heroísmo, el enemigo fue contenido. Esto es un informe, repito, ruso del Ministerio de Defensa y no alcanzó sus objetivos. Las formaciones y unidades militares de la Fuerza Armada Ucrania sufrieron pérdidas significativas, indicó el portavoz del Ministerio de Defensa rusa, Igor Konashenkov. El vocero contabilizó las bajas de la Fuerza Armada Ucraniana en más de 1.500 soldados. Atención, porque el próximo informe es aún más, digamos, mucho mayor. Asimismo, fueron alcanzados 28 tanques, incluidos 8 Leopard y esto de Leopard nos vamos a detener luego que leamos el segundo informe de fabricación alemana. 3 AMX-10 ensamblados en Francia, así como 109 vehículos blindados de combate. Hace muy poco tiempo nos decía el ministro de Defensa ruso, Sergei Chauygu, nos decía que en solo tres días, atención con estas cifras, solo tres días de hostilidad en todas las direcciones, las pérdidas y llamamos todas las direcciones desde el norte, desde Soledad, pasando por Abdica, pasando por Marinka, todas estas zonas, incluso Cremina y esta zona al sur de Doniett y Zaporizhe, nos dice que las fuerzas o las pérdidas de las Fuerzas Armadas Ucranianas ascendieron a 3.715 efectivos militares, 52 tanques, 207 vehículos blindados de combate, 134 vehículos, 5 aviones, uno fue ayer, un SU-27, que por cierto no lo describimos cerca de Cremators, hoy fueron 3 aviones y uno en un ataque que se hizo probablemente el día de ayer, en el aeródromo en Chuweb, ok, allí probablemente según la información que tengo, se destruyó otro avión ucraniano, bueno además 53 vehículos aéreos no tripulados, desafortunadamente dice el ministro Chauygu, no fue sin nuestras pérdidas, en total 71 militares rusos fueron abatidos, 210 resultaron heridos durante el rechazo de la ofensiva enemiga en el grupo conjunto de fuerzas, los rusos pierden 15 tanques, 9 vehículos de combate e infantería, 2 vehículos de transporte y 9 cañones, esta noche el régimen de Kif cometió otro crimen terrorista, atención porque esto es una información que vamos a revisarla en el próximo video, donde recorreremos todo el frente, volaron las construcciones de la central hidroeléctrica de Katjoka, pero la central de Katjoka fue volada y hay inundaciones en todo el margen, tanto el margen izquierdo como el margen derecho de ejército, bueno y quería detenerme, quería detenerme acá con esto de los, la destrucción de los tanques Leopard señores, porque sale un video del Ministerio de Defensa ruso que nos dice sobre el ataque de helicópteros de combate, aquí ven el video en la parte superior izquierda y voy a tratar de dejarlo en pantalla grande para que se vea mejor y hace un impacto sobre la sombra de lo que ellos dicen que son de estos tanques Leopard de fabricación alemana, pues la fuente RIVAR posteriormente hace un análisis por parte de, esto en parte de los comentarios de sus suscriptores y detallan, detallan que posiblemente sean, posiblemente sean equipos agrícolas John Deere 4830, acá les dejo la foto, una foto ampliada del video y podrán ver ciertamente las ruedas de este vehículo, bien sea agrícola, ok, y la comparación con el John Deere 4830, es una comparativa que hicieron esta fuente, bastante para mí bastante seria y aparentemente no fueron tanques Leopard los que destruyó en este frente el ejército ruso en esta área, bueno, seguimos esperando, aparentemente no han ido a la batalla los tanques Leopard ni los Abrams norteamericanos, bueno, dejamos este tema, déjeme en tus comentarios, en los comentarios, qué te parece, es cierto o no, son tanques Leopard, son estos vehículos agrícolas John Deere 4830, aquí te dejo las fotos para tu análisis y comentario, bueno, seguimos revisando toda esta zona, tenemos ataques con artillería, en el área muy cerca de Ugledar, en la ciudad misma de Ugledar, Novo Ucrainka, tenemos Perchistovka, tenemos ataques en esta área, y ataques en Velika, Novo Silka, poco más al noroeste, en Villapole, Selenepole, y Novo Pol, también tenemos ataques con artillería seca, de Novo Darika, por defensa aérea, se destruye un helicóptero de combate, de las fuerzas armadas ucranianas, MI8, vamos a revisar el frente de Saporizhia, o la línea de contacto de Saporizhia, a ver qué nos dice, nos dice solamente bombardeo, en toda la línea, desde Kanyansk, al igual que ayer, hasta Olhiske, pasando por Malinovka, Salisne, y Hualiupole, en Malatomacha, también hubo bombardeo, en Chervaki, allí se destruye, un depósito, de municiones, de la brigada, 108, de las fuerzas armadas, ucranianas, en la línea de contacto, en Saporizhia, el ejército ucraniano, bombardea, la zona de Mihailivka, al igual que ayer, y la zona de Togmak, en Mariupol, también hay bombardeos, en esta área, a través posiblemente, de misiles, Storchado, estos cedidos, por la, el Reino Unido, bueno, ahora, cuál es el análisis, ya en frío, sobre esta situación, en el área sur, de Doniet, y Saporizhia, mira, los expertos dicen, que las tropas, ucranianas, están atacando, toda esta zona, de Novo Donetsk, con la intención, de llegar, hasta, a Volno Baja, ok, con la intención, de cortar, directamente, el tránsito, hacia Mariupol, cortando así, la logística, rusa, igualmente, desde el área, de Togmak, desde el área, de Mihailivka, que han estado, atacando, para llegar, hacia, el área, de Melitopol, y el área, de Berdian, con lo cual, obtendrían, toda esta zona, o lo que es, el mar de Azov, esta es quizá, la intención, del ejército, o de los mandos, ucranianos, en esta área, esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, y quizás, tengan, alguna razón, el problema, es, que se van a encontrar, con una serie, de capas, del ejército, ruso, en estas áreas, lo que, sería, muy difícil, para las tropas, ucranianas, llegar, por lo menos, en el corto plazo, hacia la ciudad, de Mariupol, Berdian, y Melitopol, ya hemos visto, video, como en todas, estas áreas, hay, estas llamadas, barreras, antitanques, que han colocado, las formaciones rusas, a lo largo, de todo, este tiempo, en combate, bueno, esto es, más o menos, lo que, explican, los expertos, la intención, más allá, de este bombardeo, de este comienzo, de la contraofensiva, ucraniana, es, sondear, la defensa, rusa, y, causar, el mayor daño posible, para, cuando, venga, según, estos expertos, la verdadera, contraofensiva, ucraniana, romper, las líneas, defensivas rusas, y llegar, repito, hasta Mariupol, Verdians, y Melitopol, bueno, hasta aquí, el, 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 y la, la, línea de contacto, esa, por, y, donde, ya, el tercer día, que se registran, ofensivas, del ejército, ucraniano, en esta área, bueno, hasta un próximo informe,